¿Qué sopa amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Como les comenté, no pude transmitirles el desfile de la Villa de los Santos el 10 de noviembre, prácticamente ayer mismo fue eso, y lastimosamente por la señal que fue un desastre, no se pudo dar esa transmisión, pero les pude grabar un poquito de cada escuela, aclaro, no las grabé todas, no pude, no se me ocurrió realmente hacer un video, porque la mayoría de estas tomas fueron muy improvisadas, así que por a petición popular, por ustedes, por el post que les hice muy temprano en la mañana, aquí les subo un compendio, un popurrí de todos esos videos de algunas escuelas que desfilaron ayer en la Villa de los Santos, así que disfrútenlo y ya saben, felicidades, Panamá. En recuerdo a los héroes santeños que rompieron el nudo español, Nace un sol de justicia que alumbra, A ver agua hacia el gran Panamá, Encontrándose un brazo cremente, Preso alcanza también libertad. ¡Gracias! 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 Amigos, y hoy estamos de fiesta, y no solamente por el 10 de noviembre, porque hace un año, el 10 de noviembre del 2021, llegamos a los 10.000 suscriptores, y hoy, 10 de noviembre del 2022, estamos en los 31.000 suscriptores en el canal. Este es un día para celebrar, gracias a todos ustedes por todo el apoyo, sin ustedes no hubiera sido posible, y desde aquí, de la Villa de los Santos, los celebramos. Un abrazo, y que Dios los bendiga, amigos. Gracias por tanto. Un abrazo, y que Dios los bendiga, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Y un aplauso Fuerte para el Banco de Parías Deja la Ruta de las Pablas Gracias 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 Vamos Gracias Bueno algo también para todo este popurrí de bandas y delegaciones, la verdad que fue interesante, hubieron más, yo sé que sí hicieron más faltas colegios, pero lastimosamente pensé que podría hacer la transmisión y no los grabé completos a todos, fue algo muy improvisado, les pido mil disculpas y en algunas otras transmisiones que hicimos sí los pudieron ver algunos otros colegios y bueno, vamos a ver si para el próximo año lo hacemos de una manera más profesional, la verdad que la gente le gustó mucho, a ustedes les fascinó las transmisiones, por ejemplo el desfile del 8 de noviembre en Las Tablas y del 9 de noviembre en Santiago fue un éxito total, les agradezco mucho por todo el apoyo que fue a todas esas transmisiones, fue una locura amigos, no esperaba tanto, prácticamente hicimos 1300 suscriptores nuevos en dos días, fue algo récord, la verdad se los agradezco mucho y nuevamente les doy las gracias porque llegamos a los 31 mil suscriptores del canal, ha sido un logro muy rápido, no lo esperaba y bueno, la verdad que lo disfrutamos muchísimo, espero lo hayan disfrutado, les haya gustado un poquito, lo hago con mucho cariño amigos y bueno, no olviden suscribirse al canal si es su primera vez por aquí, darle me gusta a este video y nos vemos hasta una nueva aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!